Bueno señores, seguimos con más del contenido de La Almi, La Voz del Pueblo. En esta ocasión me encuentro con Lady Vixen. Amor, bien bonita. Un placer, gracias. No, para nosotros es más que un placer y un honor que tú estés aquí. Y rapidito, mira, vamos a entrar en materia, tengo entendido, eres cantante urbana. Urbana, sí, artista urbana. Artista urbana, de verdad, mira, qué flow. Mira, me gusta tu estilo, así, relax, de verdad. Bien tranquila, yo soy tranquila. Se te nota, de verdad. Bueno, mira, también tengo entendido que eres radicada, vives en la ciudad de Nueva York. Sí, vivo en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, y en el Bronx también. Y me fui criada en Santo Domingo, estoy de aquí para allá, de aquí para allá. Ah, pero bien, mira, ¿de la mano de quién estamos trabajando? ESP 51 y Patrón Entertainment. Ah, pero bien, gente trabajadora, ellos. Sí. Claro que sí. Mira, cuéntame, ¿cómo va tu carrera? ¿Cuál es el tema que estamos promocionando ahora? El tema que estamos promocionando se llama Tú no me querías. Es algo medio tropical, algo diferente, que la gente no estaba esperando eso. Claro. Está gustando mucho. Estamos por 10 días, ¿verdad? 10 días estamos aquí promocionando ese tema y espero que a todo mi público de Santiago, de Santo Domingo entero le guste. Un besote para todos. Bueno, composición tuya, ¿verdad? Sí. ¿Eres compositora de todos tus temas? Todos mis temas son componidos por mí, sí. Bueno, claro. También tengo entendido que has trabajado con grandes artistas urbanos dentro del género, como Shadow Blow, Shell O'Chalk, creo que tengo entendido también. Sí, por ahí viene un tema con Shell O'Chalk, con Dios Mediante, y también tengo uno con Shadow Blow, que ya la gente sabe. Tengo uno con el artista de Cocuyuela, Cartel Montana. También tengo otro que viene por ahí, una sorpresa que lo voy a anunciar aquí. Tengo otro que viene por ahí con Milka la Más Dura también. Viene algo picante por ahí. No, pero mira, pero de verdad que se está trabajando. De verdad que mira que yo me alegro ver mujeres así como tú. Gracias. De verdad que le ponen empeño a lo que hacen. Sí, gracias. Tú sabes que yo te deseo toda la suerte del mundo en tu carrera. Gracias, corazón. Es un placer estar aquí. No, de verdad. Tenemos siempre las puertas abiertas, deseándote todo lo mejor. Mi amor, vamos a cantar. Ay, sí, vamos a cantar. Lo que yo sé hacer bien. Claro que sí. Señores, Lady Vixen, el alma y la voz del pueblo, Show de Nelson. Gracias. Tú estás loco si tú quieres que te llores. No soy chamaquita de novela con amores. No supiste manejarte, esa es tu culpa, bobolón. Te fuiste en un viaje sin ponerte cinturón. Llorón, váyase de ahí con su perdón. Yo no vuelvo a coger mi basura, esa es fa conchacarrón, chacarrón. No me hables en butero, yo no quiero nada contigo. Tú eres un tipo paquetero. Le estoy llegando porque tú me estás buscando. Fui yo en la cama que te puso tu mambo. Guillao de Playboy, di que tú eres el comando. Ahora yo me río en lo que nene está llorando. Ay, ahora tú me estás llamando. Ay, ahora tú me estás buscando. Ay, ahora tú me estás llamando. Ay, soy yo la que me estoy burlando. Muchos chamaquitos son infieles y mujeres y ego no quieren que tú salgas, son unos machos cueros, serás tú musulmán para tener un par de mujeres o tú crees que yo no consigo otro novio heavy. Tú te has pasado como un pin de Blackberry. Yo me gobierno, soy la dueña de mi Cherry. Si me la pegas, te la pego Tommy Jerry. La diva de esta vuelta soy yo Gloria Trevi. Tú te has pasado como un pin de Blackberry. Yo me gobierno, soy la dueña de mi Cherry. Si me la pega, te la pego Tommy Jerry. La diva de esta vuelta soy yo Gloria Trevi. Con ese guillet que tú no me querías, tú estabas hablando un paquetón de porquerías, dóblate que no haré la calle doble vía, te di tu botón como camisa en factoría. Ahora tú me estás llamando, ahora tú me estás buscando, ahora tú me estás llamando, hoy soy yo la que me estoy burlando. Ahora tú me estás llamando, ahora tú me estás buscando, ahora tú me estás llamando, hoy soy yo la que me estoy burlando. Con ese guillet que tú no me querías, ESP 51, dóblate que no haré la calle doble vía, te di tu botón como camisa en factoría. Ahora tú me estás llamando, ahora tú me estás buscando, ahora tú me estás llamando, hoy soy yo la que me estoy burlando. M&M Production. Excelente, me encantó el tema. Muy bueno. Ahora tú me estás buscando, Déjame decirte que esta mujer, señores, atención, esta mujer está apenas, es como quien dice así, ¿verdad? Claro. Así, y ya miren lo impactante que está haciendo. Un empujoncito, necesito un chismán, que me hagan así. No te apures, mija, no te apures, que tú tienes vuelo desde fuera ya. No, mira, lo primero que hay que tener es talento, y tú lo tienes de solo. Claro, claro que sí. La disposición. Bueno, señores, vamos a terminar el programa por el día de hoy. Así es. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Un beso. Dios les bendiga. Bye bye. Adiós. No me está mirando el bombear. Dale putito que yo no vivo en monbras. No vamos a andar con eso la belleza. Bye, 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 bye. No me monte pa quiete. Bye, 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 bye. Si no tienes tu billeta, si no tienes tu billeta. A veces es verdad que está chula a ti y te gusta. Si sabes manejarte pa abrirte la ruta. Me gusta tantas cañas que tengan su funda. dale menor pa ver como ejecuta yo quiero tres botes y una juca también el hombre con la rosa llámalo también que me de el osito con las luces bebé no me vengas de esta caña que te tumbo el palero me conociste ahorita haciendo cocote te estoy hablando y me estás mirando buen pompe bajale papito que yo no vivo en un monte tu nueva manga con esa la belleza front job me conociste ahorita haciendo cocote te estoy hablando y me estás mirando buen pompe bajale papito que yo no vivo en un monte tu nueva manga con esa la belleza front bye 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 no me montes paquete bye 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 si no tienes tus billetes tu primera impresión me dice cómo eres mañana si no eres caballero rápido te suelto en banda los hombres lo que quieren es que tú le des puna ni sabiendo que las uñas y el pelo no sale gratis tírame una foto con él a instagram la sube de una vez que ahora que aquí te va a quedar si tú tienes tu mujer me conociste ahorita haciendo cocote estoy hablando y me estás mirando bel pompe Bájale papito que yo no vivo en mi monte Tú no vas a mandar con esa la belleza el fronte Me conociste ahorita haciendo cocote Te estoy hablando y me estás mirando el bumper Bájale papito que yo no vivo en mi monte Tú no vas a mandar con esa la belleza el fronte Bye, 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 bye No me ponte paquete Bye, 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 bye Si no tienes tu billete Emma Tírame una foto con él Emma Pa' Instagram la sube de una vez Emma Que ahora es que aquí se va a saber Si tú tienes tu mujer Bye, 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 bye Es una vaina pa' que se lo vacilen No lo cojan personal Y un mensaje pa' todo sombra allá afuera No es cuestión de chapeo Es cuestión de que tú valores a la mujer Es una vaina escrita por Lady Bixen Eminem Production ESP51 Una vaina Una vaina Una vaina Una vaina Rrrrrión Una vaina Un mensaje pa' todo Gracias.